Diego Velázquez o el realismo salvaje Un nuevo mundo se abrió con la conquista del paisaje por el pincel de Velázquez. Comenzó entonces un periodo feliz, con la emoción y el deseo de pintar siempre más, seguro de su muñeca más ligera y viva. Entre las cosas y la gente, entre los personajes y los planos, la representación de la naturaleza. Los magníficos dos años en Italia que le concedió el rey llegan a su fin. Velázquez regresa a la corte en 1631 con un nuevo protagonista de sus pinturas. El aire. El cielo infinito, los azules, los grises de las nubes. Las infinitas posibilidades del cielo velarqueño. La decoración de la nueva residencia real, pero innovando, renovando, iluminando una monarquía tambaleante que recupera la esperanza perdida con el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, después de cuatro niños muertos. No se le había permitido a nadie pintar al príncipe hasta el regreso de Velázquez. El rey está impaciente, tiene todas sus esperanzas puestas en el joven príncipe. Será jefe de guerra y digno defensor de la religión católica contra la herejía y los protestantes. Al lado del gesto solemne del joven príncipe, el enano, en el movimiento de la vida, con su melancolía. Atrás queda el tiempo despreocupado de la infancia. Alta escuela de equitación, el poder, el adiestramiento, el niño rey. Me divierte contemplar a un niño de dos años sujetando las riendas del mundo. Pero en esta ocasión se trata de la alta escuela de pintura, no de equitación. El increíble dominio de los planos a escala reducida. Condes, duques, enanos, los poderosos y los sirvientes, el maestro de caza, ante la atenta mirada del rey y de la reina, que se han vuelto transparentes, inexistentes. La equitación es una disciplina esencial para la guerra. Bajo el pincel sobreexcitado, el príncipe se convierte en el jefe de guerra que el rey nunca ha sabido ser. Pinta un lienzo tras otro para decorar el palacio de verano del buen retiro y el pabellón de caza, la torre de la parada. Pinta un lienzo tras otro para decorar el pincel sobreexcitado, el pincel sobreexcitado, el pincel sobreexcitado. Pero el rey no unifica el reino. Se olvida de las victorias y de las derrotas. Prefiere cazar jabalíes, su única víctima enemiga. En el vasto lienzo de la tela real, el reino se ve reducido a un terreno de caza cuyas fronteras las delimita un vallado de lona. En él se abate al enemigo bajo un cielo gris velazqueño. El pueblo y la corte han sido invitados al espectáculo de un imperio que se ha vuelto invisible en el gran vacío del centro del lienzo. Felipe IV, una figura cualquiera, da la puntilla al animal con la lanza real. Las carrozas pasan, los cortesanos se aburren y hablan, beben y se echan la siesta. El imperio se adormece. La caza me aburre tanto como este Velázquez. Prefiero el de las batallas antiguas. La rendición de Breda o la victoria del arte sobre la historia de la guerra. La ciudad holandesa de Breda había caído diez años antes, en 1625. Solo el pincel de Velázquez permite que las victorias no caigan en el olvido. De nuevo el aire. Breda es ligera, visualmente etérea. No se mira, sino que se lee. Un soplo de paz más que de triunfo. Los destinos violentos o gloriosos en cada rostro. Justino de Nassau entrega las llaves de la ciudad al comandante del ejército español, Ambrosio de Espínola. Más que la victoria, lo que cuenta es el gesto elegante, impidiendo al enemigo arrodillarse. La paz parece la única victoria posible. No se mira, no se mira, no se mira. No se mira. ¡Suscríbete! Velázquez pinta retratos sin descanso antes de que sus nombramientos en la corte le roben todo el tiempo. Mujeres, damas, chicas, hombres bufones y enanos. En medio del detalle aparecen trazos inconclusos, expresiones intensas de libertad y de marginalidad, físicas y sociales. De un tirón, como en la técnica a la prima. El gesto rápido, controlado, la espontaneidad, la búsqueda de una intensa impresión visual. La presencia de los enanos y bufones Las bufones es beneficiosa para el frágil equilibrio de la corte. Insuflan vida igual que hace Velázquez en sus cuadros. Igual que los bufones, Velázquez se libera de las etiquetas, siempre se pone de lado de los locos y de los poetas, de la libertad. Sin ninguna burla, mostrando la dignidad y el respeto hacia todos. Ahora, todos sus personajes nos miran, como si el mundo que les rodea se volviera cada vez más extraño. El enano nos mira con intensidad, a nosotros y a nuestras imperfecciones. Los especialistas se pierden. No consiguen datar los cuadros. Los signos se confunden a medida que la abstracción va ganando en las obras del pintor. Pero Velázquez insiste. Sigue inventando. Amplía las fronteras. Lleva la realidad más allá del cuadro. Velázquez incansablemente busca desvelar los secretos de la armonía del mundo. Como en su Pablo de Valladolid. Un retrato sumido en la atmósfera velazqueña, en el que la figura ya no espera la mirada, sino que surge ante nosotros por los efectos de las luces y las sombras. El periodo feliz se acaba. Igual que el entusiasmo. Tal vez por cansancio o por el envejecimiento del pintor y del rey. O el mío. Los guerreros están cansados. Deponen las armas y los pinceles. Ha abandonado definitivamente los sueños de nobleza y la gloria. El pintor recibe el título honorífico de gran ujier de la corte. Luego de ayuda de guardarropa del rey. Y más tarde el de ayuda de cámara del rey. Por último, al año siguiente, en 1643, lo nombran superintendente de las obras reales. Acompaña al rey a todas partes y ya casi no tiene tiempo para pintar. Velázquez vuelve a Roma en 1648. Tiene 50 años. Es un viaje administrativo para comprar cuadros de los maestros italianos destinados a las colecciones del rey en las que el monarca triste se encierra cada vez más. El príncipe Baltasar, el príncipe del aire, también ha muerto. Velázquez se aleja de la decadencia. Recupera la libertad italiana, las ganas de experimentar. En Roma, el mundo cambia más deprisa. Católicos y protestantes firman la paz. El enviado del rey se dedica por completo a su misión y no piensa en volver. Libera a su esclavo morisco Juan de Pareja. Y le permite ser pintor. Palomino diría de este retrato. Los demás parecen pinturas, pero este parece real. Se expuso en el panteón. Recibió multitud de elogios. Sirvió para que le admitieran en la Academia de Roma y para ganar el favor del público. El gesto que tuvo Velázquez con su esclavo fue como un impulso sacado de la libertad de pintar al papa. Fue la ocasión de alcanzar el nivel de los más grandes. Un inmenso honor para un pintor extranjero que Rubens nunca tuvo. Y quizá la última oportunidad para acceder a la nobleza a su regreso a Madrid. Rojo, blanco y oro. Mar rojo que estalla a la vista. El detalle y los trazos vivos y precisos para acentuar la veracidad y la intensidad de la mirada. En Roma, el cuadro produce sentimientos entremezclados, un nudo en la garganta. Tropo vero, demasiado real, dijo el papa al contemplar su retrato. El retrato más sobresaliente que se haya pintado nunca, dirían Ten y Francis Bacon mucho tiempo después. En los papeles que sujeta con la mano relajada está la firma del pintor. ¿Se trata del salvoconducto del papa para conseguir el acceso a la nobleza? El rey reclama su regreso. Mientras tanto, en Roma todos quieren ser retratados por Velázquez. El pintor se dedica a su otra vida, a su otro amor. Tiene un hijo. Se desconoce quién era la madre. Parece ser que se llamaba Flaminia. Unos dicen que también era pintora, una de las pocas pintoras de la época. Otros dicen que era modelo y otros piensan que ambas cosas. Es la Venus del espejo, el tercer gran cuadro de Roma. Velázquez pinta a su amor, a su hijo bastardo. Sueño con la lluvia de Londres y con aquel instante mágico, cuando me refugié en la National Gallery, en la Sala 30, cuando vi el cuadro y luego las palabras del guía. No volveré a ceder al sufrimiento y a la pena, aunque la desnudez de la Venus y la tuya se confunden en mi pensamiento. Velázquez abandonó mujer e hijo, pero no consiguió abandonar el recuerdo de la belleza. Yo no soy más que un bufón de Velázquez que contempla un mundo cada vez más extraño. El último regreso a Madrid. El rey está feliz por recuperar a su fiel amigo, feliz por los cuadros que le ha traído. Nombra a Velázquez conserje y administrador del palacio, conservador de las colecciones, y le encarga el embellecimiento del escorial que está muy descuidado, la tumba de los reyes. El Cristo de Velázquez. Poema escrito en 1920 por Miguel de Unamuña. ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? Ese hermoso, la luna es fritar, porque ese velo de cerradas noche de tus mundos, la cabalada mundo se puede ver a negra de Nazaret, blanca luna, como miras dentro del trico, donde está el reino de Dios, y el que nunca muere. Mi viaje termina en el Prado. Todos los viajes relacionados con Velázquez terminan aquí. 1656, Las Meninas. Los especialistas se disputan a golpe de líneas de fuga y perspectivas, pero los auténticos misterios del cuadro son mis sentimientos. Mi mirada, probablemente también la de ustedes, se dirige primero a la infanta, a su rostro en el que veo una especie de tristeza distraída, quizá porque ahora, algunos siglos más tarde, soy un testigo perspicaz, cansado de tantas versiones, explicaciones y teorías. La infanta ilumina el cuadro, actúa como el aire y la naturaleza en las pinturas de Velázquez, pinturas que cada vez que las contemplo, me maravillan más. Palomino sostenía que la imagen que se refleja en el espejo no se corresponde con el modelo vivo, la pareja real, sino que es el reflejo del cuadro que Velázquez estaba pintando. Después, mi mirada se ve irresistiblemente atraída por la extraña abertura luminosa del fondo. Con la perspectiva del tiempo, yo veo en ella el infinito, para algunos el auténtico Dios, el punto de fuga de todas las demás perspectivas. Ilumina como la llama que ha gobernado España, demasiado brillante para ser real, es como el último aliento del siglo de oro. El tiempo no agota a las meninas, dice Daniel Arás, las enriquece. El tiempo acabó rápidamente con el monarca, y con ese momento de felicidad familiar tan poco frecuente. El rey está cansado, demasiado cansado, y triste para que le pinten una vez más. Deambula en medio de sus colecciones, solo. Velázquez, también solo en su taller, es el único testigo del dolor del rey. La infanta es real. Se distrae con los desastres que la rodean, con Velázquez, que sigue sin ser noble. Después de tantos años de esfuerzo, todavía no lleva la Cruz Roja que le pondrá el rey en persona más tarde, según contaron algunos testigos imaginarios. Al cerrar los ojos y soñar con cosas invisibles, veo todo esto y mucho más. Al morir Felipe IV, el cuadro fue colocado en el despacho de Su Majestad Carlos II junto a otras obras de calidad. Cuando Lucas Jordán lo contempló, se quedó atónito. Entonces el rey le preguntó, ¿qué le parece? A lo que él respondió, Señor, tiene delante la teología de la pintura. Laura, que le parece. Juan, que tiene delante que le parece. El maestro depositó, y la sustentación pura, tiene delante y la Georgia. y la Universidad del Santo members O leo, por favor, el delante de la shoppedencer. Gracias por ver el video. 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 Es bonito, ¿no?